¡Gracias! Creo que probablemente debe ser uno de los primeros más tristes, que uno recuerde, lamentablemente el tema de la inflación, el programa económico que no llega al bolsillo de los trabajadores, creo que no hay mucho para festejar, sí tener memoria, no volver a reiterar los mismos errores, tanto del gobierno, de nuestro gobierno, como de los cuatro años de mayo. Va a haber muchas actividades, tanto el día como el martes, y bueno, creo que más allá de los dirigentes sindicales, más allá de que a veces no se pueden conseguir los objetivos que uno quiere, bueno, el trabajador siempre se respalda en su sindicato, no solamente en la parte gremial, por los salarios, sino todo lo social que dan los sindicatos, de las obras sociales, del turismo, y fundamentalmente en la defensa de los trabajadores. Creo que por ahí se tendría que conmemorar este día, ¿no? Sí, en realidad la construcción que ha hecho Perón, con los dirigentes sindicales, digamos, desde el 45 en adelante, tiene una fortaleza enorme por lo que significan los sindicatos para la vida de los trabajadores, ¿no? Por supuesto, por eso la obsesión de la derecha, que cada vez que... Lo primero que quieren hacer es reformar las leyes laborales, veía el otro día el proyecto de la señora Gúrrich, que es limitar el derecho a huelga, no entienden por qué deben ser las pocas instituciones que hoy están organizadas, o a través de un sindicato, o a través de otras centrales sindicales. Pero esa es la obsesión, ¿no?, que tienen los tipos. Cada vez que llegan al poder, bueno, por lo menos ahora ya te lo dicen con tiempo. Vamos a sacar las organizaciones, después van a venir por el Aguinaldo, bueno, todo lo que estamos acostumbrados con la derecha. Es reiterativo que todo un gran sector del sindicalismo, hablemos del Frente Sindical para el Proyecto Nacional, habremos de las distintas formas que ha tenido todo un sector de la dirigencia sindical, terminen en la punta con Pablo Moyano, y es una de las razones por las cuales, además, estás en la conducción de la CGT. ¿Cómo se siente? ¿Qué te sentís? ¿La juventud peronista frente a los grandes? ¿Te dejan, digamos, espacio? ¿Te frenan? ¿Cómo es tu situación ahora? De todo un poco. Nada, nada, nada. Y bueno, vinimos de distintos sectores dentro de la CGT. Nosotros vivimos con una coherencia de hace muchos años, siempre dependiendo a los trabajadores, estando en la calle en los momentos que había que estar, y hoy, bueno, en este concepto de país, de lo político, de lo económico, bueno, hay distintas miradas, ¿no? Lo que se ha logrado mantener la unidad, y a través de la unidad las paritarias siguen libres, se han conseguido, este es el trueno de ganancias, el impuesto al trabajo a muchísimos trabajadores, las asignaciones familiares, donde muchos trabajadores van a cobrar salario familiar, por hijo o hija, y bueno, tampoco, no es lo que uno pretende, pero por lo menos son avances que llegan al bolsillo del laburante, ¿no? Pero lamentablemente, se consigue cosas y lo terrible de la situación, se va comiendo los pequeños logros que uno va consiguiendo. Eso es lo que a uno lo tiene preocupado, mal, con bronca. Yo no soy uno que me cierra en la oficina y no veo lo que pasa afuera. Yo estoy en las empresas, camino a la calle y te da bronca, ¿no? Es el daño que están causando los empresarios, fundamentalmente, a los alimentos, ¿no? Es lo más sensible que tiene un laburante, darle comida a sus hijos. Y hoy, muchos, muchos millones de argentinos le están faltando un plato de comida en la mesa, ¿no? Y esa es la bronca que le da a uno de estos tipos, fundamentalmente, a los alimentos. Porque hay que dar nombres, hay que mandarlos al frente por el daño que le están causando. Los Cotos, el Carrefour, algo más, el Día por Ciento. Bueno, las grandes cadenas de supermercados que nosotros hemos iniciado. Cuando fuimos a colaborar con el gobierno, uno, bueno, justo, ¿por qué? ¿Por qué si salen 10 camiones de mercadería X, ponen 10 camiones de harina a un supermercado? ¿Por qué solamente 2 camiones van a las góndolas? Bueno, el otro lo esconde, lo canuta, y después te van desabasteciendo y después te lo van remarcando. Así se produce el interés. Sí, y uno, digamos, tiene la sensación de que falta en el gobierno una decisión de imponer, digamos, las medidas que se toman desde el Ejecutivo, ¿no? A este sector. Eso también es producto de las divisiones nuestras, de las peleas internas, y eso es lo que los tipos aprovechan. Yo creo que el primer muestra fue lo de Vicentín, ¿no? Hoy tendiendo, haber tenido una empresa estatal de alimentos en este contexto, vamos a ver si los tipos se iban a animar a remarcar y cambiarte los precios. Pero bueno, son errores, debilidades que ha demostrado nuestro gobierno, y hoy los tipos se aprovechan. El primero de mayo ha tenido distintas formas de celebración, ¿no? Bueno, yo discutía con Osvaldo Bayer en algún momento cuando pasamos el discurso del 51 de Vita, porque Vita llamaba al primero de mayo a celebrar, a festejar con alegría, y Bayer decía que, tuvimos una disputa incluso a través de los medios, que Bayer decía que el primero de mayo es un día de lucha, ¿no? Y de protesta. Bueno, ahora nos encontramos con el próximo primero de mayo, y estamos más cerca de la protesta que de la celebración, ¿no? Sí, y de la tristeza, ¿no? Y hoy llevar adelante una medida de fuerza contra el gobierno se complicaría más la situación, ¿no? Claro. Por supuesto que no hay, porque cada gremio tiene la posibilidad de... Nosotros hemos hecho varios paros y movilizaciones en su momento al Ministerio de Salud y de Trabajo cuando era el tema del COVID. Bueno, hoy en este contexto que se vive y esta crisis económica, creo que hoy debemos estar juntos para defender esto que está recibiendo de nuestro gobierno. Sí, está bien lo de tristeza, ni celebración exactamente, ni protesta exactamente. Tristeza, ¿no? Porque tenemos cierta responsabilidad en esto que pasa, aunque sabemos que la culpa no es nuestra, ¿no? Sí, algunas personas también algunos errores se han cometido. Por supuesto, se vive esto internacional muy complicado y, bueno, Argentina no ha estado preparada para frenar este avance de la derecha, de los medios, de la justicia y, fundamentalmente, de los empresarios que están en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, que están todos los gorilas juntos, y de ahí son las ideas de estas políticas del gobierno, en contra del gobierno. La otra, el sector financiero, he hablado varias veces con Palacio y te dicen cómo los tipos juegan a la... jugando con el dólar o con las tasas de interés. Bueno, todo un ataque que se está produciendo contra nuestro gobierno es un combo, sumado a los errores propios, cerrado, sumado a los egos, a las soberbias que tienen algunos sectores, bueno, es un combo para que estos tipos avancen. Argentina, modelo a construir. Extrañamos un poco las 400, 500 mil personas que se juntaban alrededor de Hugo, tu padre, y la alegría que nos da la militancia y la lucha por los que están más retrasados económicamente en la sociedad, y seguimos teniendo esa confianza y esa alegría de apostar por ustedes en este desigual desarrollo de fuerzas con los sectores combatiendo el capital, digamos. Ya vamos a volver, quedate tranquilo que... ...a derecha vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle porque sabemos que vienen con una agresividad, no hacia los dirigentes sindicales, sino hacia los laburantes a sacarle los derechos. Sí, sí, por la guita. Por la guita, sí. Ricardo Plazaola. Pablo, veo una camiseta independiente detrás tuyo, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, la pregunta de actualidad cae de Maduro. ¿Qué opinás de lo que está pasando con el chiquito Maratea? Maratea. Nosotros cuando en el 2015 hubo, agarró el primer año de la presidencia, no teníamos que ir para apagar la luz. Asumimos un lunes, martes nos cae un embargo de un millón ochocientos mil euros por un jugador que había jugado. Así se fueron tomando. La bancamos solos. Nos fuimos a los programas, la bancamos solos, se pagaron las deudas. Ganamos dos copas internacionales. Bueno, y hoy hay otra maniobra ideática para seguir pegándole a la conducción nuestra anterior. Que se han cometido errores, por supuesto. Acordate que hubo una devoración, después hubo una persecución hacia la dirigencia en el momento del macrismo y bueno, se desordenó un poco el club. Bueno, si las soluciones que aporten la cicha, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que podría haber habido otras posibilidades, como prometieron en campaña, que iban a poner sponsor, no sé, hasta la suela de Potina, iban a poner sponsor. Se vio que no llegaron, usaron al colega de ustedes, háganse encargo del colega de ustedes, Doma. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pero si se ayuda a pagar las deudas, bienvenido sea, nadie va a estar, nadie va a decir no, no, no ayude. Pero bueno, creo que es una buena iniciativa. Bueno, Hugo, en el primero de mayo, un gran homenaje a Hugo de nuestra parte. Sí, 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 me acuerdo. A tu viejo, que es alguien que nosotros admiramos y queremos mucho. Y también un fuerte respaldo a tu gestión, que tenemos una enorme confianza en vos. Está bien, bueno. Gracias, compañero. Y bueno, más allá de la tristeza, hay que seguir luchando, hay que seguir estando unidos. Yo no me veo derrotado como muchos compañeros y compañeras en las próximas elecciones. Hay que militar desde la radio, desde cada sector que nos toca a nosotros la responsabilidad de seguir hablando con los trabajadores y trabajadoras. Porque más allá de la inflación, todo lo que ya sabemos, mucho va a ser peor si vuelven estos tipos, ¿no? Aparte ya te lo están diciendo y te lo están anticipando las medidas que van a tomar. Tal cual, tal cual. Estaremos unidos, ¿sí? Y seguiremos peleando, por supuesto. Y la calle, y la calle. Muchísimas gracias, Pablo. Feliz día del trabajo mañana. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.